Utilice su propia técnica para llevarte a un estado relajado de consciencia. Afirme su intención de utilizar esta meditación como herramienta para acelerar el proceso de curación para la tierra y sus habitantes. Música Se visualiza aterrizando al centro del planeta y visualiza la luz dorada y verde en espiral alrededor de usted para fortalecer su conexión con Gaia. Música Visualiza una columna de luz que emana del sol central galáctico que pasa por todos los seres de luz adentro de nuestro sistema solar y luego a través de su cuerpo hacia el centro de la tierra. Música Música Visualiza otra columna de luz ascendiendo desde el centro de la tierra y que continúa a través de su cuerpo y sube hacia el cielo hacia todos los seres de luz en nuestro sistema solar y nuestra galaxia. Música Ahora está usted sobre dos columnas de luz, la luz que fluye tanto hacia arriba como hacia abajo simultáneamente. Música Mantenga estas columnas de luz activas durante unos minutos. Música 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 Visualiza la luz de los maestros ascendidos que rodean a la tierra. Música 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 Visualiza una flor violeta y blanca de la vida. Música 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 Visualiza las fuerzas de la luz tomando el control de la red de plasma alrededor de la tierra, disolviendo la cabeza del ser del plasma y al da voz, y acelerando el desmantelamiento de todas las bombas topless, para acelerar la liberación de la luz. del planeta en el evento. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.